A continuación, se da inicio a la conferencia de prensa del señor presidente de la República, Martín Vizcarra. En esta oportunidad, acompañan al señor presidente, el presidente del Consejo de Ministros, la ministra de Economía y Finanzas, el ministro del Interior, el ministro de Educación, el ministro de Salud, así como la ministra de Producción y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy nos encontramos en el día 22 del estado de emergencia. Hoy es 6 de abril, y si ustedes recuerdan, exactamente hace un mes, el 6 de marzo, precisamente en este mismo ambiente, en la sala Tupac Amaru de Palacio Gobierno, anunciamos al país entero el conocimiento por parte de la información que nos dio el Ministerio de Salud del primer caso peruano infectado con el virus, el COVID-19. Ha pasado un mes, y realmente parece que hubiera pasado mucho más tiempo, por la gran cantidad de decisiones que hemos tomado en este mes, para estar lo mejor preparados como país, como población, como conjunto, para enfrentar esta enfermedad que es tan contagiosa y que en muy poco tiempo, en pocos meses, ha comprometido a más de 200 países en todo el mundo. Empezó hace algunos meses en China, parecía tan lejano que llegue a nuestro continente, y pasando poco a poco por diversos países, llegó el 6 de marzo. Y cuando llegó, como era un caso de un ciudadano que había estado en Europa, se pensaba también que la posibilidad de contagio al interior era mínima, y comenzó a expandirse esta enfermedad, primero en Lima, luego una región, luego otra, y ahora casi ha cubierto ya el territorio nacional. Esta enfermedad nos ha obligado a tomar decisiones difíciles, pero necesarias. El día 16 de marzo, a los 10 días del primer caso en el Perú, declaramos el estado de emergencia, que ahora estamos en el día 22, y que lo evaluamos muy a detalle respecto a los diferentes indicadores que nos muestran el nivel de evolución de esta enfermedad. Hay otros países que han sido contagiados antes que el Perú, y podemos ver en ellos cómo es el proceso, que tiene una etapa inicial, que comienza a expandirse la enfermedad, que llega a un pico alto de niveles de contagio, y que luego gradualmente comienza a descender. Incluso, hay algunos países que ya comenzaron a descender, y se confiaron, y nuevamente rebota la curva con nuevos contagios. Lo que nos hace a nosotros en el Perú, tomar todas las precauciones para manejar de la mejor manera esta enfermedad. Lo dijimos desde el primer día, que no íbamos a escatimar ningún esfuerzo. No lo hemos hecho. Y eso nos permite estar preparados para los momentos difíciles que ya hemos vivido, y los que todavía vienen por delante. Cuando nos preparamos como Estado, ponemos el esfuerzo para poder responder a los requerimientos de la enfermedad. Hemos habilitado nuevos hospitales, hemos dispuesto de mayor cantidad de equipos, hemos facilitado al personal asistencial de salud, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, para que puedan hacer la labor que les corresponde. Como en estas ya más de tres semanas, que prácticamente por el estado de emergencia, muchas actividades económicas se han paralizado, hemos hecho una serie de medidas, y las hemos implementado, para atender a la población vulnerable, que se afecta en mayor grado de las decisiones que hemos tomado. Todos nos afectamos. Desde el momento que no podemos salir de nuestras casas, ya todos estamos afectados. Pero siempre existe población que es más vulnerable que el resto del país. Y a ellos van dirigidos nuestros principales esfuerzos de atendernos. A la población, a las empresas que también se ven afectadas con esta paralización de actividades económicas. Y los atendemos a las empresas porque detrás de las empresas hay trabajadores que también tenemos que atender. Entonces, el trabajo es arduo, pero el compromiso es permanente. No aflojamos en ningún momento. Seguimos con el mismo esfuerzo, entusiasmo y compromiso que el primer día. Sabiendo que no hemos llegado todavía a la parte más difícil. Porque, como ustedes apreciaron la semana pasada, cuando con ayuda de una gráfica, les expliqué a todo el país cómo es la evolución de la enfermedad y lo que hemos logrado con las medidas de inmovilización social y el distanciamiento que hemos solicitado a la población y que gran parte lo ha cogido, de tener una curva que crezca de manera muy abrupta, de tal forma que no tendríamos los mecanismos adecuados para responder la demanda y que le hemos aplanado esa curva, pero en esa curva que si bien está aplanada, sigue en ascenso. ¿Y cuándo vamos a llegar a la parte superior de esa curva? Es como subir una montaña, es como subir un cerro. Y en la medida que nos acercamos a la cima, tenemos que hacer más esfuerzo. Estamos en ese tramo, en el tramo del tercio superior para llegar a la cima, a la cúspide de esa montaña. Y de ahí va a comenzar a bajar. Se irán todavía los problemas cuando comenzamos a bajar, pero se comienzan a minorar gradualmente. Pero todavía estamos en el tercio final del ascenso a esa montaña y como los que hemos hecho ese tipo de ejercicios, cuando estás por llegar a la cima de un cerro, de una montaña, de una colina, es cada vez más difícil. Tenemos que hacer más esfuerzo. Y cuando parece que estamos más cerca, tenemos que redoblar el esfuerzo para llegar y cumplir con el objetivo. Estamos en ello. Y precisamente el ministro de Salud manifestaba que esta semana, o quizás dos, son difíciles, porque los casos van a incrementar aún más. Y nos va a merecer la respuesta de todos los que tenemos que afrontar esta enfermedad de manera mucho más intensa. Pero sabemos lo que viene y estamos preparados para enfrentarlo. Eso es lo importante. Aquí lo que sería crítico es, en primer lugar, no saber qué va a pasar. Es decir, estamos con los ojos vendados y no sabemos qué viene. Eso sería un problema. Sabemos que viene la parte final de este ascenso a esta montaña y que es más difícil. Sabemos que viene. Eso nos da tranquilidad para, con conocimiento de causa, afrontar mejor el problema. Y eso también nos permite esforzarnos más con toda la respuesta. Y lo estamos haciendo. Hoy hemos tenido una larga jornada de trabajo con el ministro de Salud y su equipo. Y su equipo que ve los diferentes aspectos que tiene que atender. Con este comando de operaciones que tiene que ver a nivel nacional cuál es nuestra respuesta. Y hemos visto, por ejemplo, que Lima, siendo la capital del país, siendo la ciudad con mayor población, estamos trabajando articuladamente, pero que en algunas regiones no estamos haciendo la articulación adecuada. Que en algunas regiones falta un liderazgo regional claro, definido, para poder establecer las medidas específicas para cada región. Y le he encargado al ministro de Salud para que ponga con el equipo especial atención a algunas regiones y que vaya a esas regiones o envía personal altamente calificado para que haga esa gerencia y ejerza ese liderazgo. Porque, como hemos dicho siempre, a nosotros nos preocupan todos los peruanos y peruanas. Y tenemos que ver por dónde los problemas comienzan a generar mayor preocupación para atender esos problemas. Pero lo tenemos absolutamente evidenciado y monitoreado. Y lo seguimos haciendo de esta manera. que vienen una o dos semanas difíciles, claro que sí, nadie lo niega, pero estamos preparados para asumir los compromisos y los retos que nos demandan. Porque nos hemos preparado desde el primer día y antes aún para atender este problema. Pero, y en este proceso, como lo hemos dicho y siempre lo hemos aceptado, tenemos deficiencias. deficiencias propias nuestras, claro que sí, pero deficiencias estructurales que vienen de hace décadas de nuestro sistema de salud y que ahora se evidencian ante una crisis tan grave como la que estamos pasando. ¿Y qué hacemos ante una deficiencia? ¿Ocultarla? Nunca. Tenemos que aceptar la deficiencia. Esquivarla, tampoco. La única forma cuando encuentras una deficiencia, un problema es enfrentarlo y así lo hacemos. Y hemos encontrado deficiencias en algunos hospitales, en algunos procedimientos, en algunos protocolos, inmediatamente lo vamos corrigiendo. Deficiencias de coordinación, en algunos procesos de compra, encontramos, inmediatamente los corregimos. Y vamos a insistir en que este último esfuerzo que tenemos llevar adelante todos los peruanos, lo tenemos que hacer en unidad. y a mí me hace una pregunta, ¿y por qué algunos dicen que falta una semana y otros dicen que falta dos semanas para llegar a la parte superior? Porque depende de la respuesta de la población. Si la población respeta, como por ejemplo ayer, la inmovilización todo el día, con una semana es suficiente para llegar a la cúspida. ayer comenta el ministro del interior, los casos detenidos han sido mínimos. O sea, en todo el país la población ha catado mayoritariamente la inmovilización de todo el día domingo. Pero sin embargo, el día sábado ha habido concentraciones de población multitudinaria, principalmente en los mercados, que ha ido contra lo que estamos demandando hace más de tres semanas, que la forma de combatir esta enfermedad es con el distanciamiento social. Pero si estamos en un mercado todos juntos, amontonado, o sea, estamos haciendo una proliferación del virus. Y entonces, si tenemos ese tipo de actitudes y comportamientos, quizás ni las dos semanas sean suficientes, ni las dos semanas van a ser suficientes y somos irresponsables en ese tipo de actitudes. Si actuamos como ayer todos responsablemente, lo podemos vencer mucho más rápido. Porque lo que también ha demostrado este virus es que lo vence no el país que tenga más poder económico. Hay varios ejemplos, clarísimo. Primeras potencias del mundo, sumamente afectados. no es el poder económico, no es la capacidad científica que tengan para poder atender las demandas de esta enfermedad. Hemos visto que países que han enfrentado de manera adecuada y lo tienen de alguna manera bajo control, son los países con una población disciplinada. esta es toda la diferencia de quién enfrenta este problema y lo resuelve de manera adecuada. Depende de la población. Obviamente el gobierno tiene que hacer su parte y estamos trabajando en ello, aumentando los hospitales, los respiradores mecánicos, el equipo de protección personal y una serie de requerimientos que lo estamos trabajando, pero está claramente identificado. Los países que tienen una población que disciplinada y es perseverante en el cumplimiento de lo que está establecido como la clave para enfrentar esta enfermedad, rapidito han salido de ello. Entonces, tenemos los ejemplos, los que han sido útiles con buenas soluciones y los que ejemplos que hemos visto que están generando muchísimo daño en su población con muerte, con lágrimas, con dolor, que también lo venimos sufriendo nosotros, pero en mucho menor magnitud y queremos mantenerlo dentro de esas proyecciones que habíamos establecido. es por ello que hoy las cifras que voy a dar es al día 22 ya hemos pasado más de 20 mil personas que hemos tomado la muestra, de los cuales son exactamente 20 mil 414, 17 mil 853 negativos y 2 mil 561 positivos. Aquí siempre sacamos una referencia, 2 mil 561 positivos, lo que quiere decir que de las 20 mil muestras es el 12.5%, empezamos con el orden del 6, 7%, obviamente mientras más se expande la enfermedad vamos subiendo el porcentaje, hay países donde más o menos los positivos son el 60% de la muestra, nosotros estamos todavía en valores totalmente dentro de lo esperado en función de las medidas que hemos tomado. Ya estamos por llegar a los mil casos de personas que fueron afectadas por el virus y que ya se van de alta, exactamente 997 casos de que ya están dados de alta. Lo que siempre hemos dicho, esta es una enfermedad grave por lo contagiosa que es y porque se complica en un porcentaje de alrededor del 5% que hemos visto a nivel mundial, pero más del 85% la va a superar sin ningún problema y ahí se va viendo, o sea, gran porcentaje de la población que va a ser infectada va a tener síntomas leves. Nos preparamos porque hay un porcentaje importante por el orden del 5% que se va a agravar e incluso puede llevar a la muerte de las personas que han sido afectadas. Tenemos 387 pacientes hospitalizados en los diferentes hospitales de Lima y de las regiones del Perú y hay 89 que se encuentran con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. Es lo que tenemos. a la fecha al día de hoy sumando los que se han ido acumulando las personas que a pesar del esfuerzo que se ha hecho no han podido superar la enfermedad y finalmente han fallecido son 92 92 casos del total que han sido positivos que es el 3.6% seguiremos haciendo el esfuerzo para que finalmente la cantidad de personas afectadas sean lo menor posible y que en caso agrave en su situación podamos reaccionar con todo el esfuerzo necesario para en el mejor de los casos tratar de evitar la muerte de las personas que han sido afectadas. hay que comunicar también que como le decía el día de ayer a nivel nacional han habido 882 personas detenidas cuando ese número era superado en días anteriores solamente en cada uno de las regiones donde había más detenidos sin embargo ya tenemos más de 51 mil personas que han sido detenidas en toda esta etapa de estado de emergencia pero como lo hemos dicho de las grandes crisis también salen grandes oportunidades hoy asumimos un reto de iniciar las labores escolares a distancia y las hemos iniciado hoy cuando la semana pasada lo anunciamos la mayoría de la población acogió de manera satisfactoria este anuncio pero no faltó voces que siempre ven el lado negativo y con pesimismo dicen no mejor no y le comienzan siempre a encontrar problemas a las buenas decisiones y a las buenas acciones hoy día hemos visto que al iniciar estas labores escolares con el apoyo de internet con el apoyo de los medios de comunicación principalmente iniciando este lunes seis con el canal del estado y también los medios de comunicación del estado hemos visto una gran receptividad y ver imágenes que nos han llegado de niños de niñas de todo el país que con alegría se conectaban y veían nuevamente la posibilidad de iniciar o más que iniciar continuar este proceso de aprendizaje que siempre no han tenido en sus instituciones educativas decimos vale la pena el esfuerzo por eso cuando vemos esos rostros iluminados de la niñez que está ávida a recibir conocimiento y que a pesar porque ellos no son ajenos al problema saben los niños perfectamente por lo que estamos pasando y son muy conscientes de ello y cuando le damos esta oportunidad yo creo que también ellos lo reciben y lo aprovechan de la mejor forma en este proceso seguramente van a haber como siempre algunas dificultades y deficiencias lo estamos evaluando y monitoreando para corregir pero sobre este inicio de clases escolares yo quisiera que Martín el ministro de educación nos pueda dar un poco más de información cómo hemos empezado y qué perspectivas tenemos como educación al respecto por favor muchas gracias presidente efectivamente el día de hoy hemos empezado el año escolar en su fase remota no presencial a distancia hemos empezado con todo con todas las energías con la unidad de muchos factores del sector los profesores están ya comprometidos con esta tarea los padres familia también están comprometidos los directores por igual las direcciones regionales de educación nos ha apoyado enormemente a llevar los mensajes hacia los distritos hacia los colegios de los centros poblados y en ese sentido podemos decir que hemos iniciado el año escolar con una respuesta muy positiva de todos los actores usted ya lo ha dicho presidente hay imágenes muy bonitas de niños de niñas en diferentes ámbitos del país en ámbitos rurales en ámbitos urbanos en casas fuera de las casas con una radio con un celular con el televisor con internet todos en una en una idea de aprender de aprovechar esta oportunidad y en ese sentido yo quisiera también referirme a todos los niños y adolescentes que también han sido héroes y heroínas en todo este proceso ellos han estado respetando todo el confinamiento han tenido que dejar de jugar en el espacio libre de salir a jugar al fútbol al vole a lo que sea por respetar esta decisión del gobierno han sido y son también héroes heroínas están protegiendo sus abuelos a sus abuelas y ahora uno los ve con unas ganas de aprender que realmente nos emociona enormemente y nos llena de energía para seguir trabajando intensamente sabemos que tenemos todavía que mejorar sabemos que tenemos que asegurar que lleguemos a todos los niños del Perú pero yo le quiero garantizar el presidente que vamos a hacer todo el esfuerzo para que efectivamente eso se dé de esa manera no vamos a dejar de preocuparnos que todos los niños niñas y adolescentes puedan tener la oportunidad de aprender ese es el reto que hemos asumido y estamos seguros que estamos avanzando en esa línea gracias ministro y efectivamente hemos empezado las clases hoy en la mañana para primaria para el nivel primaria y la información es que ya más de un millón de usuarios de estudiantes se han conectado o sea además de los que siguen por televisión y por radio en los sitios más remotos en consecuencia vemos que dentro de la situación difícil compleja que estamos siempre hay espacio para satisfacción y para buenas noticias que nos dan pues el ánimo de seguir trabajando en este gran esfuerzo porque sabemos que nuestro país es un país que tiene futuro que tiene un problema serio en este momento como todo el mundo pero que vamos a salir con la fuerza propia de nosotros los peruanos también manifestarles algo sumamente importante que hoy día ha salido publicado en el peruano el decreto legislativo número 1445 el 1445 aquí están las normas legales del peruano y de qué se trata es el decreto legislativo que crea el programa reactiva Perú para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19 es sumamente importante esta norma que hemos dado como ejecutivo aprobado en consejo de ministros que es la primera norma que damos a expensas de las facultades que nos ha dado el congreso de la república para legislar recuerden que le di pedimos hace algunos días el congreso se reunió y nos dio estas facultades esta es la primera norma con carácter de decreto legislativo que hemos emitido y es sumamente importante ya lo dijimos la semana pasada dimos un adelanto porque significa la garantía del ministerio de economía y finanzas de 30 mil millones de soles para que el sistema pueda seguir funcionando es decir garantía para que las empresas puedan seguir funcionando o sea esto va a ser muy poderoso porque así como tenemos que hacer todo el esfuerzo a través del sector salud para poder atender las demandas de esta enfermedad que cada vez son más grandes y cada vez tenemos que esforzarnos más para estar a la altura de la demanda de la de del COVID-19 sabemos que también tiene efecto en la economía y entonces el esfuerzo grande del sistema de salud tiene que ir de la mano con un esfuerzo grande en la economía para evitar el menor daño también a todos los peruanos en su economía entonces estos 30 mil millones de soles que como garantía da el ministerio de economía y finanza va a posibilitar dar créditos a más de 350 mil empresas de las cuales 314 mil son empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores que son las que ahora dicen ¿y qué hago? no vendo no veo ningún servicio y entonces necesito un apoyo financiero para continuar trabajando en los días posteriores este es el apoyo que nosotros como ejecutivo damos con esta garantía de 30 mil millones dirigida a esa gran cantidad de empresas es sumamente importante porque esto permitirá que no se rompa la cadena de pagos que las empresas puedan seguir atendiendo a sus trabajadores a sus proveedores y los proveedores que son empresas más pequeñas puedan seguir atendiendo a sus trabajadores y a sus proveedores y así por eso llamamos cadena porque es en cascada vamos atendiendo pero también va directamente a la grande a la mediana a la pequeña a la micro los 30 mil millones de soles atiende a todas las empresas principalmente más de 300 mil a las pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores así que es sumamente importante que ya esté formalmente publicado en el diario oficial peruano y lo que queda el ministerio de economía y finanzas inmediatamente en coordinación con el banco central de reserva con la superintendencia de banca y seguro trabajar el reglamento para la aplicación inmediata de esta esta norma luego también esta norma recién ha salido ahora pero ya hemos sacado normas la semana pasada para atender también a las empresas en cuanto al subsidio de la planilla porque hay empresas que ya tienen tres semanas paradas y todavía va para una semana más y tienen planilla y dicen ¿cómo hago para atender la planilla? el gobierno está atendiendo a ellos y también ve este tema y también ya sacamos nosotros una norma anterior para dar un fondo de apoyo empresarial para pequeño y microempresas esos dos temas que son muy importantes porque son los que permiten la continuidad del sistema para que los daños que genera esta enfermedad puedan ser atendidos de manera adecuada también en la economía que nos pueda indicar la ministra de la producción Rocío algunos detalles sobre cómo va el avance de estos aspectos que son tan importantes gracias presidente como bien señala ya la semana pasada nosotros emitimos el decreto de urgencia del fondo de apoyo empresarial el FAEMIPE con el objetivo de otorgar créditos para capital de trabajo para las pequeñas y microempresas así como también para la reprogramación de sus deudas que pudieron tener en el sistema financiero en ese sentido presidente hasta la fecha ya se han firmado once convenios con cajas rurales y municipales y podemos mencionar que hasta la fecha ya se desembolsaron veintiséis millones por ejemplo para la caja Arequipa que va a beneficiar a tres mil trescientos cuarenta y ocho beneficiarios y el día de hoy presidente se estará también desembolsando dieciséis millones para financiera efectiva que podrá beneficiar a dos mil ochocientos beneficiarios y así vamos avanzando presidente respecto al tema del subsidio para la planilla de hasta el treinta y cinco por ciento para las empresas para sus trabajadores que ganen hasta mil quinientos soles podemos mencionarle presidente que hasta la fecha ya se han inscrito doscientos sesenta y cinco mil empresas para ser beneficiarios justamente de este subsidio que se otorga gracias ministra y hay doscientas sesenta y cinco mil empresas que van a recibir que se han inscrito para recibir este subsidio y esto representa un esfuerzo adicional del ministerio de economía y finanzas con más de quinientos millones de soles que vamos a atender para que puedan seguir operando estas empresas se dan cuenta que el esfuerzo es enorme y que estamos trabajando en todos los aspectos estamos trabajando en el aspecto propio de atender a la enfermedad a los pacientes y a los que por sus propias características necesitan cuidados intensivos perfecto es el tema de salud el tema de la economía que es tan importante para que el sistema siga funcionando y no colapse y se pare todo o sea tenemos una disminución de la economía muy fuerte porque hay solamente ahora algunas actividades que están funcionando y que le dijimos desde un principio yo recuerdo que cuando el día domingo 15 estábamos en sesión de consejo de ministros analizando y aprobando el estado de emergencia habían colas inmensas en los mercados supermercados en las tiendas comprando todo nosotros dijimos tranquilos les aseguramos que el abastecimiento de productos de primera necesidad alimentos útiles de limpieza no va a tener ningún problema y ahí está ustedes pueden verificar que estas tres semanas no ha habido problema siempre ocurre alguien que se quiere aprovechar y comenzó la especulación y comenzaron a subir precios de algunos productos dijimos tranquilos porque estamos coordinando con el sector productivo en el campo y vemos que la producción continúa normal y estamos garantizando que esa producción llegue a los mercados a los mayoristas y de ahí de los mayoristas llegue a los minoristas donde va la población y entonces rápidamente los precios nuevamente volvieron a su equilibrio se eliminó se eliminó el acaparamiento se eliminó la especulación el abastecimiento asegurado porque estamos trabajando en todos los aspectos atendiendo a la población pero mientras que tengamos productos en los mercados y haya gente para poder comprarlos está muy bien pero también identificamos que había varios millones de hogares que iban a haber afectados directamente porque no iban a tener ingresos durante esta durante este estado de emergencia y entonces tenemos que hacer el esfuerzo para llegar a ello a tres millones y medio de hogares ya se ha dispuesto para que se les haga una transferencia un subsidio un apoyo económico mensual de setecientos sesenta soles como primero el estado de emergencia era de dos semanas se ha tramitado y se ha hecho a la disposición para que sean trescientos ochenta soles la mitad ya más o menos el sesenta por ciento de esa población que se ha visto ya ha cobrado lo hubiéramos hecho más rápido y esas son las enseñanzas que nos dejan este tipo de problemas porque es tan dificultoso hacer la transferencia si voluntad política hay vamos a atender a estas tres millones y medio de hogares la decisión está tomada el recurso existe el dinero lo tenemos lo difícil es la transferencia porque cuando vemos este tres millones y medio de hogares ni un millón siquiera ni un millón tiene cuentas en un banco ni en el banco de la nación quería hacer algo básico y fundamental ahí sería fácil agarrar y transferir a todos a su cuenta y pueden ir con su tarjeta y sacar de cajero o pueden ir a una ventanilla y sacar el dinero pero como no hay y es parte de lo que tenemos que ver queremos llegar a un nivel donde todos los hogares puedan tener su tarjeta de ahorros donde podamos como Estado en circunstancias como esta o en cualquier otra poder hacer una transferencia directamente bancaria pero esas deficiencias en el sistema para poder hacer la transferencia de este apoyo económico no nos puede no puede generar en nosotros una decisión como como es difícil transferir no lo hacemos con mayor razón tenemos que hacerlo porque esas personas tenemos que llegar y lo que estamos ahora evaluando y estamos viendo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con el Ministerio de Economía es que a pesar del gran esfuerzo que ya hemos hecho para llegar a estos tres millones y medio de hogares que todavía está en proceso de pago todavía hay algunos que no han recibido pero está en proceso un poco dificultoso por esta falta de tener esta operatividad bancaria para hacerles más rápido lo estamos haciendo pero hemos visto el padrón nacional de hogares y vemos que hay un sector que en la primera lectura que se hizo del total se veía como no vulnerable pero ya después de tres semanas o un mes sin ingresos se convierte en vulnerable entonces tenemos que hacer una revisión del padrón general y hacer un esfuerzo adicional que en esta semana lo estamos definiendo para que los hogares que no han sido incluidos en estos padrones también puedan ser quizás por deficiencia en el último censo que no llegaron a los hogares más alejados en las ciudades hay hogares que están ahí en las alturas de los cerros que han tomado ubicaciones zonas de difícil acceso pero no porque sea de difícil acceso su vivienda dejan de ser peruanos a ellos tenemos que llegar si no llegaron o no llegó el estado para censarlos en su oportunidad llegaremos ahora para también atenderlo va a ser complejo va a ser complejo ¿qué mecanismo? lo estamos estudiando el mecanismo y eso seguramente el día lunes el día martes mañana o el miércoles estaremos anunciando cuál va a ser el mecanismo pero también vamos a ver aquí nadie se puede quedar afuera de este apoyo solidario que como estado queremos dar a las familias más vulnerables que requieren el apoyo de su estado en este momento y así como trabajamos al interior del país vemos también hacia el exterior los buenos resultados que han tenido algunos países y estamos en contacto con ellos hoy día tenemos una reunión de videoconferencia con los países de la región de América del Sur y ahí vamos a intercambiar algunas de nuestras experiencias para tratar siempre de buscar tener la mejor posición pero también hemos visto que hay dos países que a nivel mundial tuvieron muy buena respuesta uno fue China donde se inició esta epidemia que luego se tornó en una pandemia en la medida que fue afectando a todo el mundo y entonces les indiqué que la semana pasada recibí una comunicación del presidente Xi Jinping presidente de China y con él estamos coordinando para un intercambio de experiencias y el apoyo de este país que ya tiene una experiencia en esta enfermedad y que puede dar no solamente su conocimiento sino también un tipo de equipos y accesorios necesarios ayer en horas de la noche tuve la oportunidad de conversar telefónicamente con el presidente de un país que ha tenido una respuesta muy eficiente ante esta epidemia el COVID-19 me refiero al presidente Moon Jae-in es el presidente de Corea del Sur con él ayer en la noche conversamos por un poco más de 20 minutos donde intercambiamos la experiencia que ellos tienen con el esfuerzo que estamos realizando nosotros y hay un compromiso de apoyar primero desde el punto de vista científico con la data cómo ha ido evolucionando la enfermedad en Corea para tomar como referencia en función de las proyecciones que estamos haciendo y dos también en toda su tecnología ellos tienen propio desarrollo de tecnología para poder afrontar desde el punto de vista científico esta epidemia y hay el compromiso de trabajar muy coordinadamente así que estamos recurriendo a todo el esfuerzo propio nacional el día sábado estuvimos en el hospital naval en la avenida venezuela y vimos ya el primer respirador artificial que había producido la marina con apoyo de la academia y ya tenía y lo estaba funcionando y aprobado ya por todas las instancias del ministerio de salud entonces tenemos que ver cómo nos apoyamos con países desarrollados que producen tecnología pero también aprovechar esta oportunidad para generar tecnología propia así que no escatimamos ningún esfuerzo y seguiremos trabajando en este sentido para lograr superar un momento que va a ser parte de la historia de la humanidad este COVID-19 marca un hito en la historia no del Perú de la humanidad donde cambia la forma de respuesta como sociedad ante un problema tan complejo somos parte de esa historia y queremos responder como con el reto que la historia pone en nosotros con la fuerza que requerimos y vamos a hacerlo con la ayuda más que de la tecnología de la ciencia que es necesaria implementar con la ayuda de todos ustedes es fundamental si logramos como hemos pedido desde el principio su apoyo solidario su apoyo responsable su apoyo de verdad en estos momentos difíciles vamos a cortar los tiempos para poder superar esta enfermedad tan difícil pero que con la respuesta de todos vamos a cortar los tiempos y vamos a minorar el daño que podría afectar pero que si lo hacemos de manera conjunta tengan la seguridad que la respuesta va a ser mucho más satisfactoria yo dejo a los medios de comunicación que hacen sus preguntas de manera virtual y con gusto con los ministros para poder resolverlo gracias señor presidente iniciamos entonces la ronda de preguntas virtuales la primera pregunta es del medio de comunicación periodismo urbano de Cajamarca y la pregunta dice teniendo en cuenta que se busca evitar romper la cadena de pago qué va a pasar con las deudas a los proveedores que tienen los gobiernos regionales y locales pues hasta el momento existen muchos que no se les ha cancelado habrá sanciones contra estos entes gubernamentales gracias por favor la ministra de economía y finanzas si puede responder esa pregunta gracias muchas gracias presidente efectivamente tenemos que evitar durante esta crisis para que no afecte a las empresas y a los proveedores evitar el rompimiento de la cadena de pagos así como el premier nos ha instado a todos los ministerios a poder darle celeridad a todos los trámites relacionados al pago de proveedores órdenes de servicio adquisiciones nosotros también pedimos el apoyo de los gobiernos regionales y locales para que den celeridad a todos estos trámites porque es importante que los proveedores reciban los recursos como contraprestación de los bienes y servicios que han otorgado a los gobiernos regionales y locales gracias la siguiente pregunta es de portal útero la pregunta dice conforme con la quinta disposición transitoria de la ley de radio y televisión que dice lo siguiente de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 14 de la constitución política los medios de radiodifusión colaborarán con el estado en la educación y la formación moral y cultural destinando un porcentaje mínimo dentro de su programación a estos contenidos que será establecido por los propios radiodifusores el gobierno dispondrá como es legal de la señal de los canales de televisión de señal abierta para transmitir la franja educativa para llegar a aquellos niños que no cuentan con servicio de internet o computadora en casa bien creo que nuestro ministro de educación al respecto como hoy empezamos tiene una noticia creo importante sobre el compromiso de los medios de comunicación privados porque los medios de comunicación estatales están 100% comprometidos y por eso es que hemos iniciado hoy este tipo de clases en escolares a distancia pero este tipo de decisiones en la medida que tenga el respaldo de todos va a ser mucho más efectivo ministro por favor gracias presidente efectivamente desde el primer momento nosotros hemos contado con el apoyo de la radio y televisión nacional pero también se ha ido sumando un conjunto de actores de medios de comunicación privados hemos tenido ya el apoyo del comité de radios que la semana pasada nos manifestó su intención de colaborar de manera desinteresada en el comité de radio están las principales radios nacionales hemos tenido también el apoyo de radios regionales para llegar a nivel mucho más desagregado ya están con nosotros trescientas cincuenta radios regionales y efectivamente el día de hoy puedo anunciar que la sociedad nacional de radio y televisión del Perú se ha comprometido con dar una hora diaria al proyecto a la estrategia pronto en casa en sus principales canales el canal dos el canal cuatro el canal cinco el canal nueve y el canal trece con eso tenemos a los medios de comunicación apoyando la estrategia aprende en casa y nosotros estaremos ya empezando la producción para poder cubrir los contenidos en esta franja adicional que vamos a tener con los canales privados bien ministro en estos momentos de crisis de emergencia todos tenemos que poner lo mejor de nosotros y como los medios de comunicación no van a hacer lo propio que bien que hayan ofrecido esta hora diaria de su programación comercial para la educación de la niñez que es tan importante así que a partir del próximo lunes no solamente será todo el aparato del estado el que pondrá su señal para educar inicial primaria y secundaria sino contará también con todo el apoyo de la de los medios de comunicación privados comerciales que se suman a esta propuesta del ministerio de educación en beneficio de la niñez o sea que si es posible trabajar juntos como no así que esto va a ser un hecho inédito y vamos a tener yo estoy seguro excelentes resultados que serán utilizados incluso una vez que se supere esta emergencia en beneficio de la educación de todos los peruanos la siguiente pregunta es del portal ojo público la pregunta es ¿por qué el Perú compró 11 mil pruebas moleculares a laboratorio Roche cuando estas pruebas solo funcionan con máquinas PCR de la misma marca? esta dependencia de proveedor es reconocida por la misma Roche y ya ha generado disputas en países como Ecuador y Holanda si por favor ministro de salud a ver muy buenas tardes esta pregunta me permite hacer una reflexión y tratar de explicar el proceso que estamos viviendo creo que muchas personas muchos de nosotros hemos vivido un momento en que un familiar muy cercano ha tenido una enfermedad grave y urgente y se nos ha dado una indicación que necesita unos rayos X un examen de laboratorio y unas medicinas para recuperar su salud pero esos rayos X esos laboratorios esas medicinas tienen que ser para hoy no tienen que ser para mañana ni dentro de un mes ni dentro de dos meses y salimos a comprar o a pedir esos servicios y nos ofrecen distintos precios y a veces nos dicen bueno yo te puedo conseguir este producto barato pero tienes que esperar dos meses o tres meses no podemos darnos ese lujo porque nuestro familiar nuestro ser querido está en riesgo de perder la vida o quedar severamente dañado eso está pasando con nuestro país nuestro país le entra a una enfermedad que es urgente de ser tratada y en estas condiciones además por un germen que no conocemos con precisión somos un país además que sale a comprar con unos con sus ahorros los ahorros de muchísimos años de sacrificio que hemos hecho todas y todos en el Perú salimos a comprar y lo hacemos con dos criterios el primero preservar la vida y la salud de nuestros compatriotas ese es el primer criterio y los medicamentos y los rayos X y los laboratorios que necesitamos lo necesitamos hoy el segundo criterio que usamos es la ley tratamos en estas condiciones de urgencia que nuestro paciente necesita que es nuestro país lo tenemos que hacer en los márgenes que nos establece la ley entonces ¿qué hemos hecho en el Ministerio de Salud? como necesitamos esas pruebas de laboratorio y resulta que no hay muchas farmacias en donde comprarlas hemos salido a comprar en casi todas ellas donde tengan el producto a distintos precios en distintas presentaciones en jarabe en pastilla en inyección para que podamos tener todo todas las todas las opciones que ofrecerle a nuestros compatriotas en el caso en particular de las pruebas de laboratorio ya he explicado aquí en este en este espacio y en otros espacios que nosotros hemos optado por diversificar hemos comprado pruebas moleculares y hemos comprado pruebas celulógicas las pruebas moleculares las hemos comprado vía distintos mecanismos vía la Organización Panamericana de la Salud vía donaciones vía mercado nacional y vía mercado internacional en este caso también lo hemos hemos usado distintos mecanismos de compra que tiene el Estado en este caso en particular lo hemos hecho a través de Perú Compras hemos invitado a 18 postores cuatro de las cuales han sido calificadas por precio y por oportunidad porque pueden haber tenido un bajo precio y entregar el producto cuando no lo necesitaba nuestro paciente y finalmente hemos optado por el mejor precio ese precio y va añadido el equipo el equipo no lo estamos pagando nosotros está en situación de comodato vinculado a la empresa productora del insumo pero para evitar que nos enganchemos solo a un productor hemos hecho compras diversas por distintos mecanismos en distintos mercados gracias la siguiente pregunta es de Vía Televisión de San Martín la pregunta es ¿por qué el Ministerio de Economía hasta hoy no designa los presupuestos para los hospitales de Tocache Moyo Bamba y Tarapoto ya que los profesionales de la salud están impagos durante todo este año Ministro de Economía por favor gracias por la pregunta los presupuestos para las unidades ejecutoras a lo largo del territorio nacional se aprueban con la aprobación del presupuesto inicial de apertura que está directamente relacionado con la aprobación de la ley de presupuesto es decir el primero de enero ya se cuenta con presupuesto disponible para hacer todos los gastos y durante el año siempre con el adecuado sustento se tiene el marco legal para poder transferir recursos adicionales en el caso del gobierno regional de San Martín específicamente las unidades ejecutoras de salud al día de hoy tienen un presupuesto modificado de 272 millones y en las últimas semanas con la resolución ministerial 096 y el decreto de urgencia 026 se le ha transferido 1.4 millones adicionales ya hemos dicho antes que no vamos a escatimar los recursos que sean necesarios y en ese contexto desde el jueves ha llegado una demanda adicional del Ministerio de Salud que estamos evaluando pero quiero transmitirles la tranquilidad que no vamos a escatimar en todos los recursos que sean necesarios para atender la emergencia pero al día de hoy el gobierno regional de San Martín y sus unidades ejecutoras cuentan con 272 millones de soles muchas gracias para culminar esta ronda tenemos la pregunta de la asociación de prensa extranjera en el Perú la pregunta dice presidente Vizcarra la prensa local informa que han fallecido algunos contagiados del coronavirus en un hospital de Lima por la falta de personal y respiradores ¿no estaba habilitado el hospital de ATE para pacientes en UCI? ¿por qué no fueron remitidos a ATE? ¿cuál es la capacidad real de ATE? ¿por qué hay un número mayor de muertes en Perú que en Chile considerando que hay más casos del coronavirus en el vecino país? ¿en qué está fallando Perú frente a Chile? el viernes se anunció reactiva Perú en el marco de un plan de estímulo económico sin precedentes en Perú ¿cuánto de financiación externa requiere este plan? ¿se está trabajando ya en una emisión de bonos y gestionando préstamos con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? bien la pregunta de la asociación de prensa extranjera en el Perú versa en dos campos uno es el campo de la salud está hablando del hospital de ATE UCI y la evolución de algunos pacientes que se agravaron y otra parte el tema económico respecto a este decreto legislativo que hoy ya está publicado en el peruano que es un fondo potente de 30 mil millones de soles para la economía por favor el ministro de salud en primera instancia sí señor presidente como ya se ha manifestado nosotros nos enfrentamos ante un enemigo cuyas características las conocemos día a día es difícil establecer un parámetro mundial para comparar si la letalidad es mayor en un país o en otro en plena en pleno proceso de la epidemia la cifra de hoy de letalidad que es 3.4 puede ser distinta a la de mañana puede subir puede bajar de hecho el día de hoy es menor que la de ayer compararse con otros países que están en las mismas circunstancias tampoco es el estándar que utilizamos en salud pública porque así como podría utilizar la comparación de Chile que efectivamente está haciendo un extraordinario trabajo comparado día a día en su evolución también nos podríamos comparar con servicios de salud mucho más desarrollados como el de Italia el de España incluso el de Estados Unidos que tienen altísimas tasas de mortalidad tal y como lo hemos visto en distintos programas pero podemos sí compararnos con nosotros mismos quisiera poner énfasis en aquello que nosotros con nuestro sistema de salud que ya se ha manifestado que tiene fracturas estructurales de largo tiempo estamos logrando con el esfuerzo titánico del equipo de salud tanto de Lima como de las regiones por ejemplo nosotros durante estos tiempos hemos dado de alta casi mil pacientes tanto desde sus domicilios como de los propios hospitales de los trescientos ochenta y siete hospitalizados doscientos noventa y uno de ellos la gran mayoría se encuentran en una evolución estacionaria veintiuno tienen una evaluación favorable es cierto hemos tenido y seguramente seguiremos teniendo fallecimientos tanto por las debilidades del sistema como por la violencia con que este virus ataca a las personas mayores y con severas deficiencias de su sistema inmune hoy tenemos ochenta y nueve pacientes en ventilación mecánica en distintas partes del país en ATE específicamente nosotros logramos desarrollar tiene una capacidad de doscientas camas UCI inicialmente lo pusimos en operaciones con veintiún camas de las cuales hoy están ocupadas diecinueve en el transcurso de mañana y pasado catorce nuevas unidades de cuidados intensivos serán incluidas en ATE a su vez en el hospital de Villa El Salvador esta es una película en progreso cuando termine la película podremos ya con todas las cifras evaluar qué países lo hicieron mejor y qué países lo hicieron peor considerando su infraestructura su equipamiento sus recursos humanos su tecnología yo lo que puedo afirmar hoy es que nuestros equipos de salud regionales y en Lima metropolitana han podido salvar vidas pero los que más han salvado vidas son aquellos que se han mantenido en sus hogares han hecho los cuidados respectivos de lavarse las manos ponerse la mascarilla y mantener el distanciamiento social con referencia a los fallecimientos últimos en el hospital como le vuelvo a repetir en la mayor parte de los casos son personas muy severamente comprometidas los últimos dos fallecimientos en un hospital fueron de una persona de 83 años con una fractura de cadera y neumonía y otra persona de 73 años severamente desnutrida con leucemia y neumonía pacientes muy críticos y que muchas veces por más que se hacen los esfuerzos organizacionales médicos y movilizar la ciencia no podemos arrancarlos de la muerte gracias ministro si yo también mientras que iba usted respondiendo entre yo aquí en mi celular que uno puede entrar a la información global del coronavirus y dice que al momento por ejemplo tenemos que a nivel mundial ya pasamos superamos el millón trescientos mil infectados con el COVID-19 exactamente un millón trescientos doce mil seiscientos veintiocho o sea con esa precisión podemos ver y así como tenemos esa información global de cuántas personas en todo el mundo de ahí está parte de ese millón trescientos doce mil seiscientos veintiocho infectados están pues los dos mil quinientos sesenta y uno del Perú está nuestra contribución ahí a los al millón trescientos mil pero también entramos a esta misma información cuántas personas lamentablemente ya han fallecido en el mundo por esta enfermedad y tenemos que son setenta y dos mil seiscientos treinta y seis lamentablemente ya ha cobrado setenta y dos mil más de setenta y dos mil muertes esta enfermedad en los pocos meses que está afectando a toda la humanidad entonces uno hace una división simple setenta y dos mil seiscientos treinta y seis entre un millón trescientos doce mil seiscientos veintiocho cinco punto cinco por ciento más o menos la letalidad que a la fecha porque esto es dinámico seguramente dentro de una semana dentro de un mes de acá a un año se va a hacer el análisis general la letalidad es que el cinco punto cinco por ciento de los infectados lamentablemente fallece esto es a nivel mundial nosotros tenemos nuestras cifras de acá del Perú en el Perú tenemos dos mil quinientos sesenta y un casos positivos y cuántos han fallecido lamentablemente porque cada muerte nos duele cada muerte como peruanos la sentimos han fallecido noventa y dos personas dividimos noventa y dos entre dos mil quinientos sesenta y uno es tres punto seis por ciento tres punto seis por ciento de letalidad en el Perú respecto a cinco punto cinco por ciento de letalidad en el mundo casi dos puntos porcentuales menos ¿no? ¿qué tenemos que lograr? mejorar día a día y por eso no nos comparemos con uno con otro porque vamos a tener doscientos países para poder compararnos comparémonos con nosotros mismos mejoremos día a día nuestra nuestra respuesta eso es o sea cómo solucionamos el problema en una región que se comienza a desbordar y vayamos juntos a atenderla o sea aquí seamos nosotros mismos los que nos esforcemos para cuidar a nuestra gente ese es el esfuerzo que pedimos de todos eso es por eso es que agradecemos a la primera línea de salud que está ahí enfermeras médico personal técnico todos a las fuerzas armadas que están ahí en la medianoche en la madrugada cuidando que cumplan la inmovilización obligatoria a la policía eso ahora ahí hemos encargado hemos dado una norma porque es obligatorio si salen de sus viviendas usar la mascarilla obligatorio pueden usar una mascarilla esta mascarilla es la que usan en los centros hospitalarios esta más simple pero igual de efectiva pueden usar pero estamos pidiendo y hemos autorizado para que a través del ministerio de la producción fabricar aquí 10 millones de mascarillas para poder distribuir a la población para que todos tengan entonces ¿cuál es la forma de competir? nosotros mismos tenemos que cada día ser mejores por nosotros mismos por la salud por la vida por el progreso y desarrollo de los peruanos de eso se trata ese es el reto que tenemos por delante y estamos dispuestos a asumirlo lo estamos haciendo con dificultades lo estamos haciendo pero con gran optimismo de que si podemos cumplir con el objetivo de enfrentar de manera adecuada esta enfermedad pero bueno me olvidaba que había una segunda parte de la pregunta por favor ministra de economía respecto específicamente a reactiva perú recordemos que la liquidez viene del banco central con una garantía del tesoro público al día de hoy esto se computa como un pasivo contingente y si en el futuro se activa la garantía es decir si efectivamente el tesoro público tiene que poner recursos sería con endeudamiento como sabemos tenemos endeudamiento de multilaterales y también en el mercado de capitales a tasas muy favorables entre 2 y 4% eso es respecto a reactiva perú respecto al paquete grande que tenemos que considera la contención y la reactivación económica hemos hablado de 12 puntos del PBI pero esto incluye cuatro tipos de instrumentos primero las garantías que está directamente relacionado a reactiva perú segundo el ahorro privado recuerden que hemos permitido el acceso a fondos de las personas como su CTS su AFP tercer lugar medidas de alivio tributario hemos prorrogado el pago de impuestos y en el marco de la delegación de facultades nos hemos dado un marco legal para poder evaluar algunas medidas de beneficios tributarios para los sectores más golpeados y el cuarto elemento es el gasto público ¿cómo vamos a financiar este gasto público? primero con resignaciones presupuestales en la medida que vamos aprobando decretos de urgencia dispositivos legales vamos adecuando el presupuesto segundo lugar con nuestros activos nosotros tenemos como país ahorros en diferentes cuentas tenemos activos entonces eso también lo vamos a utilizar y también con endeudamiento como endeudamiento tenemos acceso a líneas contingentes de las multilaterales pero también como gobierno no solamente ahora sino es una paráctea que tenemos siempre estamos evaluando las condiciones ópticas óptimas del mercado para ver si es necesario salir una emisión de bonos eso es algo que lo hacemos siempre recuerden el año pasado cuando la región tenía un problema de convulsión social y política salimos con una emisión de bonos con tasas muy favorables rompiendo récords entonces toda la estrategia de financiamiento de este plan está adecuadamente estudiada estamos siendo muy responsables y analizamos técnicamente las opciones y vamos tomando decisiones en beneficio de todos los ciudadanos muchas gracias bien ministra usted lo ha dicho claramente nuestra respuesta no solamente es especial sino es bastante ambiciosa como tiene que ser la respuesta de un gobierno que quiere proteger a su país como nosotros queremos proteger a los que son infectados los que se contagiaron quizás de una manera involuntaria quizás también algunos que salieron no cumpliendo las medidas de restricción que dimos y irresponsablemente se contagiaron hay que protegerlos y estamos haciendo el gran esfuerzo de protegerlos pero ese es un porcentaje de la población el que directamente es afectado por la enfermedad el que recibe el virus en su organismo pero así como tenemos que hacer esfuerzos para cuidarlos a ellos y poner todo nuestro compromiso nuestro trabajo nuestro esfuerzo para ellos tenemos que pensar en los millones de peruanos que no son contagiados por el virus pero que se afectan de la enfermedad y tenemos que dar este tipo de decisiones y acciones que son muy potentes y que son inéditas la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo está haciendo cambiar los hábitos y las costumbres a nivel mundial quien iba a pensar hace solamente dos meses por ejemplo que un espectáculo de la dimensión de las olimpiadas las olimpiadas son quizás el espectáculo y de la competencia deportiva más importante del mundo y cada cuatro años se dan las olimpiadas y era ahora en el mes de julio en Japón postergadas hasta el próximo año mire el efecto que tiene todo se está postergando está afectando todo el desenvolvimiento normal obviamente también nos afecta a nosotros pero tenemos que lograr que afecte menos y por eso estamos tomando todo este tipo de medidas y que pedimos de la población que nos acompañen las medidas con el trabajo responsable en su casa nosotros hemos dado unas normas para que el lunes miércoles y viernes solamente puedan circular los hombres martes jueves y sábado las mujeres pero cuando decimos eso lo decimos con absolutamente con absoluta claridad pueden salir los hombres o mujeres indistintamente tres días de la semana exclusivamente para hacer lo que está permitido y salir uno por familia no es que los días sábados salen todas las mujeres o sea ese no es el espíritu y la norma es solamente una por familia o el día viernes salen todos los varones no sale uno por familia si tiene que salir o sea solo si tiene que salir porque si no hay motivo para salir no sale lo que queremos es que esta lo que queremos lograr es de que el virus en la medida de lo posible transite se desplace y entonces requerimos la inmovilización de la gente el distanciamiento social entonces si van a salir un día sí un día no hombres y mujeres solamente lo estrictamente necesario es la forma de contribuir y eso es lo que queremos que haga toda la población hay días que vemos un desempeño bastante favorable de la población que otros días no y entonces un día que bajemos nuestro esfuerzo hacemos el contagio mucho mayor que los otros días y si queremos que la curva baje como lo estamos preveyendo necesitamos el apoyo de todos lo estamos logrando lo estamos logrando con el apoyo de todos pero todavía hay un porcentaje que tiene que tomar la verdadera conciencia y entonces de esta manera incluso estamos la comisión multisectorial estaba en discusión y lo vamos a terminar en el transcurso del día ver sobre este jueves y viernes que normalmente sin estado de emergencia eran dos días de carácter feriado que disposiciones vamos a tomar entonces han hecho una propuesta para que jueves y viernes de esta semana también sea la inmovilización de todo el día comprendería un día más de hombres y un día más de mujeres porque jueves estaba permitido que puedan salir las mujeres y el viernes los hombres dado que esos dos días como ustedes saben perfectamente en una situación ordinaria normal eran días feriados donde había una reducción significativa del tránsito de las personas entonces la propuesta que nos ha hecho la comisión multisectorial pero recién ahora a mediodía antes de empezar esta jornada de comunicación que hacemos a toda la población inmediatamente la vamos a consensuar con el ministro de salud con el ministro del interior con el ministro de defensa y luego a través del consejo de ministros ahora de manera virtual lo veremos le digo para que nosotros no queremos tomar decisiones que tome por sorpresa por eso es el motivo de estas reuniones por eso es que todos los días aquí salimos y damos la cara a veces con resultados auspiciosos a veces no tanto pero siempre dando la cara porque ese es el compromiso que tengo con mi país estar al frente de ustedes en los momentos difíciles aquí al frente de ustedes juntos trabajando para vencer estos momentos difíciles y con la seguridad y la convicción que lo vamos a lograr muchas gracias señoras y señores la conferencia de prensa ha concluido las disposiciones que se vienen dando continuamos con la programación habitual y y